Enhorabuena por la victoria y por el gol, no sé si te sientes tan protagonista como se ha visto en el CP porque has hecho un gol y has salvado el empate también de la Unión. No hombre, la verdad que no, me siento protagonista, muchas gracias por la enhorabuena, pero creo que no ha sido de los mejores partidos, incluso personal ni del equipo. Así que es verdad que hombre, siempre se agradece poder marcar y que ese gol o salvar ese gol sirva para llevarnos tres puntos, es mucho mejor. ¿Te habría costado mucho llegar a esta victoria? No sé, ¿qué habrá pasado en otras ocasiones para que no haya llegado a esta victoria? Es lo que estábamos diciendo, creo que muchos partidos, muchas jornadas no lo merecíamos anteriormente y quizás este no es el mejor partido que hemos hecho, pero esta categoría es súper difícil, los partidos van a estar muy igualados, incluso aquí contra el Linares, si no cambia la distinción, tenemos un penalti en el último minuto contra uno de los mejores equipos de la categoría y podríamos habernos llevado los tres puntos. Hoy quizás no es el partido que más nos lo merecemos, pero finalmente hemos sabido sufrir, hemos sabido defender esa segunda parte y sí que entra quizás ese miedo, esa presión de conseguir los tres puntos que lo veíamos, que tanto en Granada la semana pasada como esta semana los teníamos y no queríamos que se nos escapasen. Y al final también esto es el fútbol y se trata de sufrir, de saber defender y lo hemos conseguido. ¿Cómo se ha hecho esa presión, ese miedo a no llevar a la victoria hoy en el campo? Es complicado, yo creo que al final yo personalmente me amarro a competir, a saber competir y quizás no es de las mejores situaciones, que deberíamos tener un poco más balón, más calma, pero es muy complicado dentro del campo gestionar esas emociones. Pero bueno, ya que no podríamos llegar a esa emoción, pues hemos sabido sufrir, como te he dicho. No teníamos balón, no nos sentíamos cómodos con balón, con la confianza para tener balón y tener esa calma, pero sí que teníamos la confianza de saber defender y aguantar con la portería a cero, como hemos aguantado. ¿Cómo la medida del equipo, como también la derrota del pasado fin de semana? Porque no sé si el papel de haber estado invisto hasta el momento hacía que el equipo estuviese con una cierta comodidad y no sé si el perder ha hecho que se zarande un poco largo para que el equipo estuviese un poco. Yo creo que venimos de una línea bastante regular desde el principio de la temporada. Hay partidos que nos merecían un poco más, otros un poco menos, y en el partido de Granada al final sabíamos que la primera parte hicimos una de las mejores primeras partes de la temporada, pero sí quizás que en la segunda parte tuvimos algunos fallos que nos mermaron mucho, y al final son cuatro fallos que no podemos cometer en esta categoría, y contra un filial que tiene mucha calidad individual, y salimos perjudicados en ese sentido, pero reforzados interiormente dentro del vestuario porque venimos haciendo unas buenas semanas, uní unos buenos partidos anteriormente, y teníamos que seguir con esta línea, y sabíamos que si seguíamos con este trabajo y compitiendo así, tarde o temprano iba a llegar. Y volviendo el partido de hoy un poco, hablanos del gol, porque no sé en qué momento tomas la decisión de recortar en vez de tirar, cuando has visto el portero un poco más, ¿no? Pues el gol la verdad que ha sido bastante, se lo he comentado, cuando he salido al banquillo se lo he comentado a Mati, a David León que estaba, y en el servicio estaba, antes del partido estaba con T3 en el servicio, y me lo dijo, dijo cuando recorte para adentro, controles para adentro, rompe entre el central y lateral, que voy a intentar ponerte ahí, y ha salido perfecto, lo vi que se metió por dentro, vi el espacio, rompí y me puso el balón ahí. Y ya vi que el portero se quedó, que llegaba yo antes que el portero, y con el espacio que había por detrás, intentar recatearlo y meterla, que menos mal. ¿Y vos cómo ha sido el balón que has sacado? Pues era una falta, creo, una falta lateral, un córner que, bueno, me queda rechace, y una transición, que ellos son bastante buenos en transición, y me tocaba a mí defender, estaba en el sitio del Marcelo, Marcelo de central, y tenía que seguir con la jugada, y bueno, gracias a Dios estaba en el sitio, acompañé la jugada, y con la zurda que tenía un poco de miedo, pero pude despejarla bien. ¿Al final del partido había un poco de tangán entre los jugadores? ¿Qué ha pasado? Bueno, no me he enterado muy bien, sé que había algo de insultos desde ambas partes, que ellos se quejaban de que habían insultado, pero no me he podido enterar bien, creo que es la tensión del partido, ha sido un final de partido bastante tenso, ellos querían pelear por conseguir ese empate, pero creo que no tenemos que dar más importancia de la que tiene, que se quede, como decimos, que todo lo que pase en el campo, que se quede ahí.